Pues, primeramente quisiera agradecer al Sr. Oscar su bondad en recibirnos aquí. Estamos tan contentos de poder pasar por Argentina y así agradecer personalmente al pueblo argentino por el gran regalo que han dado a la Iglesia Católica y nuestro Santo Padre. Para nosotros es una alegría inmensa. También quiero saludar a los jóvenes que también como yo son peregrinos rumbo al río por la portada de juventud que va a empezar en estos días allá con el Santo Padre. Soy el arzobispo de Boston. Boston es una ciudad de muchos inmigrantes y mi familia es irlandesa. Y nuestro patrón y el patrón de Boston es San Patricio. De la vida de San Patricio, el episodio que más me gusta es la historia de cómo San Patricio residió a un guerrero, un cacique muy famoso en la Iglesia. Este cacique, el chef de un clan muy grande, importante en el oeste de Irlanda, pidió ser bautizado y el santo reunió un gran muchedumbre en un campo y allí a nivel libre empezó la ceremonia del bautismo de este cacique de este cacique irlandés. Y él vino pues vestido de obispo con su mitra y su báculo y metió el báculo en el suelo y Oseán, que era el hombre para ser bautizado, estaba parado frente al santo y San Patricio empezó a predicar una predicación larga sobre la fe católica y la gente vio como el cacique empezó a sudar y se puso muy pálido y de repente se desmayó y la gente estaba pues muy sorprendida y cuando acudieron a ver qué había pasado, descubrieron que el santo sin querer había perforado el pie del señor con su báculo y lo echaron a agua y cuando él vino en sí le preguntaron, pues ¿por qué no reclamaste? ¿por qué no dijiste nada? Y el señor dijo, pues yo pensé que era parte de la ceremonia. Pues obviamente el pobre no entendía mucho de la liturgia católica pero sí se daba cuenta de que ser discípulo implica abrazar la cruz y a veces sufrir. Ser discípulo implica muchas cosas, ¿verdad? Obedecer los mandamientos, practicar las obras de misericordia, rezar, ayunar, dar dimosna pero hoy las lecturas de este domingo nos hablan también de otro aspecto de ser discípulo que es de practicar la hospitalidad. Una señora protestante fue a un monasterio de benedictinos en los Estados Unidos para hacer un retiro y ella tuvo una conversación con el abad y ella preguntó a ustedes, los monjes, ¿qué hacen aquí? y el abad dijo, nosotros rezamos y practicamos la hospitalidad y ella dice, sí, pero, ¿pero qué hacen? Ella no aceptaba esa respuesta porque no le parecía que rezar y practicar la hospitalidad eran tan importantes. En el mundo antiguo, no era simplemente cumplir con las reglas de la urbanidad sino hospitalidad era un deber sagrado. Cuando los samaritanos negaron la hospitalidad a Jesús y sus discípulos los apóstoles querían bajar luego para castigarlos porque para ellos era un pecado tan serio. Hoy las lecturas nos hablan de la hospitalidad. En la primera lectura, que normalmente en las misas dominicales comparten el mismo tema con el Evangelio así voy, habrán recibiendo a los tres extraños, los tres forasteros se relaciona con el Evangelio de María y Marta que están recibiendo a Jesús como huésped en su casa. En los dos casos, los que están dando la hospitalidad reciben mucho más que las personas que están de visita. La escena del libro de Génesis me hace pensar en las palabras de la carta de los hebreos que reza no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Abraham y Sara se desvirtieron para acoger bien a los tres forasteros que resultan ser ángeles. En el siglo XV el iconógrafo ruso André Rublev escribió el icono más famoso de la Santísima Trinidad retratada como los tres ángeles en la mesa de hablar representando las tres personas de la Divina de la Santísima Trinidad. Como galardón por su servicio y bondad para con los extraños Abraham y Sara reciben la promesa que a pesar de su avanzada edad y su estabilidad van a concibir un hijo que va a resultar el hijo de la promesa y el padre del pueblo de Dios cosa que no hubiera sucedido de no practicar la hospitalidad. En el Evangelio encontramos a Jesús en Betania en la casa de Lázaro María y Marta amigos íntimos del Señor el sitio donde Jesús se refugiaba de vez en cuando por una buena comida conversación con sus amigos en el calor humano de un lugar. Pero en este mundo no hay nada perfecto y Marta se ve obligada a reclamar que su hermana María no ayude. Lázaro está escondido yo creo yo creo que él no quiere entrar cuando la diversidad estaba fumando un cegarillo en el botán o algo pero Marta seguramente lo mandó a fregar platos o algo para muchos comentaristas Marta representa la vida activa y María la vida Marta representa el hacer y María representa el ser. En el mundo moderno que tiendes a juzgar el valor de la persona según su capacidad de producir así es chocante que Jesús parece favorecer a María que tiene en sus palabras la mejor parte. Jesús no le culpa a Marta por su activismo sino por andar nerviosa y regañada y Jesús nos recuerda que hay una sola cosa necesaria el amor de Dios que da sentido a todos los sacrificios y todo el trabajo. Santa Teresa de Ávila que es patrón aquí le dicen hubiera añadido y solo Dios basta. Practicar la hospitalidad es crear espacio en nuestras vidas para los demás. Los mexicanos tienen una costumbre folclórica muy bonita para celebrar la novena antes de la Navidad se llama las posadas y en las posadas la gente del vecindario salen con imágenes de la Virgen y San José para pedir posada y hay tiancidos mexicanos que cantan ¿no? Llaman a la puerta y cantan somos María y José estamos buscando posada la gente dicen váyanse no hay cupo no hay espacio y cantan pues pero la Virgen María va a dar a luz y desde dentro dicen porque no dijeron pues entrense y hay una gran fiesta con la posada cambian la historia del Evangelio donde no hubo espacio en la posada y los que abran sus puertas al extraño están recibiendo el Señor y celebran con alegría su presencia en sus vidas Jesús también nos advierte que cuando tenemos una fiesta una cena no debiéramos invitar simplemente a los que luego van a poder correspondernos invitándonos a nosotros que debiéramos invitar a los viciados los pobres los marginados los enfermos los que luego no nos pueden pagar la hospitalidad es también parte de la evangelización parte de esa gran comisión que hemos recibido es de hacer discípulos de todos los pueblos nosotros comisionados para ser evangelizadores pueden cumplir con nuestra misión solo practicando la hospitalidad en nuestras parroquias que no es solo dar lo material sino también brindarle a las personas lo espiritual lo emocional el compañerismo la solidaridad en Boston el director de nuestra oficina de evangelización está entrenando un grupo de gente para visitar a las parroquias anónimamente y ellos van a hacer un informe a los parrocos de como habrá sido su experiencia de llegar a una parroquia por primera vez porque sabemos que muchas personas llegan a la parroquia una vez y no se sienten pues bienvenidos no se sienten a gusto y no regresan la iglesia tiene que ser no una muchedumbre sino una comunidad en el evangelio vemos un contraste constante entre la turba la muchedumbre que está empujando la gente para que se alejan de Dios cuando saqueo quería ver a Jesús tenía que subir el árbol porque la muchedumbre le impedía a llegar donde Jesús cuando partidió el portuosero ciego gritaba Jesús hijo de David ten piedad de mí la gente le callaba la gente de la muchedumbre en cambio la comunidad acerca a la gente a Jesús abre camino hace que las personas se sientan hermanadas en familia y así esa hospitalidad es nuestra misión y una importante forma de evangelizar en la primera misa la primera de Eucaristía en la última escena Jesús nos da un mandamiento y un regalo el mandamiento es el nuevo mandamiento ya no es el gran mandamiento que era amar a Dios sobre todas esas cosas y amar a nuestro propio como a uno mismo el nuevo mandamiento Jesús dedique a los miembros de la comunidad de la iglesia y dice amaos los unos a los otros como yo os he amado o sea la medida del amor y el cariño y la bondad que une a nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo es el amor que Cristo nos tiene a nosotros y como es el amor de Cristo Cristo nos ama primero nos ama cuando aún éramos pecadores nos ama cuando somos indiferentes no esperas de que le amemos para que nos corresponda no él ama primero y así en la comunidad tenemos que aprender amar primero perdonar primero brindar la mano primero y no esperar que el otro nos hable así el gran y el nuevo mandamiento es la señal de que somos los discípulos de Jesús por esto los conocerán como mis discípulos si tenéis hacer de nuestra parroquia una betania que reciba al extraño como a Cristo donde hay división de trabajo entre las bardas y las marías pero donde Cristo encuentra una familia un hogar una comunidad y hermanos el Señor les bendiga a todos así sí